Ricaur de Vázquez Morales, el administrador del Canal de Panamá, afirmó que de continuar la sequía en el país centroamericano, tendrían que decidir como medida extrema si limitar los tránsitos diarios en el canal de los actuales 36 hasta un mínimo de 28 embarcaciones. El Canal de Panamá, como una medida extrema, tendría que tomar la decisión de limitar el número de tránsitos por el Canal de Panamá. Veamos qué significa esto. Nosotros en la actualidad transitamos entre 35 y 36 buques por día. Habría que bajar a 32, habría que bajar a 28. Esas son situaciones extremas. Estamos haciendo todo y venimos haciendo todo desde hace varios años, de asegurar que nosotros utilizamos menos agua por tránsito. Y ya estamos listos para recibir los resultados de los trabajos que hemos estado investigando, de manera que podamos hacer una propuesta nacional en favor de resolver el tema del agua, por lo menos en la operación del canal y el consumo humano, para los próximos 50 años. Este aviso se produce en la misma semana en la que el gobierno de Panamá declaró el estado de emergencia ambiental ante la prolongación de la época seca, que está causando problemas de abastecimiento de agua. La medida se basa en que las altas temperaturas, la evaporación y la falta de lluvia son el preámbulo a la llegada de un posible fenómeno del niño.